Este vídeo va dirigido para todas las personas que nos han estado apoyando durante estos largos ocho meses. Hoy, desgraciadamente, mi vídeo tiene malas noticias que dar. Hoy se confirmó que los restos que se hallaron sí pertenecen a mi hermana María Pilar Garrido Santa Manch. Una noticia muy dura que la verdad nosotros no esperábamos. Siempre nos mantuvimos con la esperanza de que no fuera ella, de que pudiéramos volver a abrazarla y a besarla y llegar a pasar esta pesadilla, contarlo como una anécdota o una experiencia de superar. Hoy, desgraciadamente, no tengo esa noticia que dar. Este vídeo es para agradecer todo el apoyo de cientos de personas que han estado a nuestro lado desde el minuto uno. De verdad, cuando no veíamos salida, hubo ciertas personas que nos ayudaron a saber la verdad y conseguir saber si esos restos eran o no de mi hermana para poder descansar, tanto yo como mi familia. Me gustaría agradecer a la Clínica Progenio Molecular de Valencia. Ha hecho todos sus esfuerzos para conseguir sacar ese ADN que nos determinase con exactitud que era ella, cuando no tuvimos respaldo de nadie, cuando no tuvimos respaldo de nadie. Me gustaría agradecer a la Universidad Complutense de Medicina Forense de Madrid. Para mí fueron unos ángeles caídos del cielo cuando pude hablar con ellos y se brindaron desde el minuto uno a ayudarnos a investigar esto, a hacer exámenes antropológicos y forenses que nos determinaran 100% que era ella y cuáles habían sido las causas de la muerte y qué había pasado. Me gustaría agradecer a Santiago Torres, dentista forense, amigo de la familia, amigo de mi hermana, que desde el minuto uno también estuvo a nuestro lado para intentar esclarecer y ayudarnos a determinar si eran de ella o no estos restos. Y a la Unidad de Secuestros de Madrid, de la Policía Nacional, por el trato humano recibido. Por estar a nuestro lado, intentando llegar a la verdad, por entendernos en nuestras ganas de que España estuviera ahí para saber realmente se demostrara que ese resto serán de ella. Y no quedarnos con esta duda toda la vida porque hubiera sido imposible vivir con ella. Agradecer a todo el mundo. Vamos a darle una despedida como se merece. Esperemos el próximo jueves que esté en el sanatorio de Alberic por la tarde y que el próximo viernes se realice este funeral. Vamos a darle toda la luz que ya no tuvo en su muerte y me gustaría que toda la gente que la quiere le pusiera una vela blanca. Como yo y mi familia le hemos puesto desde el día uno de su desaparición. Ella era espiritual como yo y espero que la luz blanca consiga iluminar su camino allá donde esté. Sé que estará con muchas más personas a las que queremos. Quiero que nos quedemos con esta imagen de una mujer luchadora, valiente. Tenemos un hermoso niño que nos va a dar fuerzas para tirar hacia adelante. Vamos a luchar como hemos luchado estos ocho meses. Sé que la verdad tiene un camino. De que de temprano vamos a llegar hasta él. Me gustaría que nos quedáramos con esta imagen de ella. Seguro que donde está, nos está mandando un beso y está por nosotros. Simplemente agradeceros a todos vuestro apoyo, a los conocidos, a los que no, a los que habéis estado a nuestro lado. Gracias por todo. Vamos a llegar hasta el final por ella. Todos somos Pilar y espero la gente esté con nosotros en nuestra lucha. Quien quiera pudir, el próximo viernes será su funeral, aún no puedo decir la hora. Pero vamos a darle la despedida que ella realmente se merece. Un abrazo a todos y muchas gracias.